Buenos días a todos los oyentes, a los medios de comunicación y bueno, la verdad que los invitamos para contarles una gran alegría esta es la primera etapa de la remodelación de la escuela 29, escuela secundaria número 6 que en principio y en esta primera etapa estaba programado la biblioteca, el traslado de la biblioteca y la sala de computación optimizando los espacios muertos que teníamos para generar más espacios para la escuela número 6 así que bueno, hoy estamos junto a las autoridades municipales a la directora de la institución, a la inspectora de nivel primaria con quienes planificamos esta obra, con quienes trabajamos arduamente para que los recursos y los fondos estén y bueno, como inspectora jefa distrital siempre digo, agradezco a la gestión Alessandro por haber escuchado la necesidad, el pedido que hicimos y haber puesto a disposición los recursos de fondo educativo para que esto sea posible realmente agradecer, como decíamos, este es un proyecto a nivel institucional agradecer a Ana como jefe distrital, a la inspectora de primaria que permitieron este proyecto y por supuesto al municipio, tanto a Camilo como a la directora de educación a Cristina Patriarca, agradecer para que esto hoy se haga efectivo y que podamos tener esta hermosa biblioteca que después ustedes seguramente hasta con sala de informática y que sea para los alumnos un espacio hermoso donde los alumnos puedan disfrutar y puedan tener todo lo necesario así que más que agradecida a ustedes muchas gracias una cantidad de obras que no son ni más ni menos que mejorar la calidad de nuestras instituciones para mejorar la enseñanza para que estén más cómodos nuestros alumnos los auxiliares, los directivos, los inspectores y la verdad que nosotros pasamos y lo que quedan son las obras y si hay algo que me parece que va a quedar para el futuro para el futuro de Salto es que la municipalidad va a tener que hacer inversiones en educación de manera como una política pública porque ha sido una cuestión programática la verdad que no tengo la cifra en la cabeza pero debe haber sido más de 150 millones de pesos en 6 años invertidos adentro de las escuelas y digo invertido porque nos pone nos pone educacionalmente en un lugar distinto más allá de la UNOVA y todos los programas educativos y es una inversión en educación concreta y me parece que me parece que es digno de festejar y atrás de eso hay el trabajo no solamente del municipio sino de directoras de las inspectoras y demás el trabajo de todo un grupo humano incluso la oficina de obras públicas y se ve a la luz así que estamos estamos contentos celebrando porque cuando uno trabaja la planificación estratégica de la infraestructura escolar y los proyectos y las necesidades institucionales para las escuelas parecen muy lejos llegar las obras y no puedo olvidarme cuando Roxana y Alberto a principio de año dicen ¿se va a hacer la obra? por supuesto hoy es un hecho es una realidad toda obra tiene una planificación un tiempo de gestión que lleva plazos que no son los que deseamos todos pero que son necesarios y hacen a la transparencia de la gestión y bueno gracias a que fueron visualizados por los inspectores por los directivos desde el municipio tomamos esa necesidad y pudimos trabajarla para darle el resultado a una escuela que necesitaba tener su autonomía su independencia frente a la convivencia con la que siempre conllevan con la secundaria número 6 bueno a partir de esta obra y de esta reinauguración de la biblioteca la secundaria va a poder contar con su ingreso propio y la escuela sigue sosteniendo un espacio propio de aprendizaje para los alumnos que es lo más importante que tenemos que priorizar con sala de informática incluida así que bueno gracias a todos por acompañarnos y confiar en nosotros en que con tiempo los proyectos se logran acá estamos contentos emocionados habrán visto la emoción de la directora al presentar este espacio espacio de aprendizaje como decía Cristina donde se ven gran cantidad de materiales acá los chicos las escuelas giran alrededor de las bibliotecas las bibliotecas son el insumo para todas las áreas de trabajo especialmente este año donde pudimos volver a la presencialidad y tenemos prioridades que son la lectura la escritura y matemática en el nivel primario y generando estos espacios generamos que los chicos estén con gusto trabajando apropiándose de lo que necesitan para esas áreas como verán están distribuidos sobre las mesas algunos libros impecables sin abrir hemos recibido ayer material del plan nacional de lecturas y los invitamos a recorrer además la escuela porque hoy no solamente se abre este espacio de trabajo en la biblioteca sino que en todas las escuelas del distrito estamos adheridos a la maratón a la maratón nacional de lecturas todas las escuelas hoy están leyendo están socializando dentro de los protocolos establecidos lecturas y escrituras que ellos mismos han trabajado durante estos últimos días y quería decir que estos libros que ven aquí nacional de lecturas que también todas están recibiendo en estos momentos desde el ministerio de la nación de la nación ¡Gracias!